Conexiones digitales es una iniciativa del gobierno nacional para que a través de internet con tarifa social baja los hogares colombianos se conecten con sus sueños y se conviertan en casos de éxito como es el caso de Marinela Martós. Yo vengo del departamento de Nariño por el desplazamiento la vida en Bogotá es muy difícil ya que es una ciudad muy congestionada pero gracias a dios ya ya estamos muy bien la llegada del internet a mi casa ha sido una bendición me ha servido muchísimo para lo que es mi campo laboral ya que yo trabajo en calzado mi experiencia ha sido favorable he aprendido lo que es el manejo de mi máquina el mantenimiento de mi máquina lo que es el diseño del calzado ya no me tengo que desplazar directamente hasta el taller sino que a través de los tutoriales voy adquiriendo más conocimiento mis hijas que es la base fundamental de mi hogar hacen sus tareas desde la casa sin necesidad de tener que salir a la calle en mi proyecto uno de los proyectos más grandes tener mi propia página de internet y vender calzado